¿Qué estamos haciendo? It's a good time to know La red de la chupa Es el paso It's a good time to know Mi padre viene de tina Mi madre viene de flor Yo vengo de este paso Con canciones de amor Con canciones de amor Con canciones de amor Con canciones de amor Un recito de Zacatecas De Chihuahua también Y traigo con canciones de amor Para que yo viviera bien Para que yo, para que yo Para que yo viviera bien Para que yo, yo, yo Yo viviera bien Yunger 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!